Aquí estamos de nuevo. Encontré esta mática que había sembrado hace muchos años y está aquí, pues en la isla que dañó el río. Entonces, me hice a pensar tantos años y está tratando de sobrevivir, de salir adelante, a pesar de que está mojado, porque está inundado. Y, pues, con la hierba, pues, ahí viene mojada y es nada más lo que está haciendo de la gana, pero a sobrevivir, sigue luchando y sigue luchando. Y yo la vi, ya hace tiempo, siempre he estado pendiente de ella, pero tal vez ahí, nunca la había puesto mano ni nada, pues, pensé que, por fin, saber que el río dañaba más. Pero entonces me puse a pensar, si ella está luchando sobrevivir, por salir adelante, pues, hay que hacerle saber que le interesa a alguien. Como siempre, todos en algún momento, necesitamos saber que le interesamos a alguien, que vale la pena. Entonces, la mejor manera que tengo, pues, ya se ve, es la del sol, porque si estaba atapado de él, y él vaya al entrarle el cuerpo, le va a mejorar a los mítulos, que no, pues, al menos, es tan estero. Así, pues, ella se hará cuenta aquí, sin importar a quien hizo, que no se le desigualiza, 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 que no se le desigualiza. Entonces, pues, quería una oportunidad y se la estoy dando, que ya verá si sigue o se cae. Bueno, ahí quedó. Lo voy a hacer más, porque esté cansado, si no voy a ir a ser viejo. No, hay que dar el pescado, no hay que dar el pescado, pero sí enseñar a pescarlo. Si ya quieres salir adelante, sale de ahí. Ya me queda más fácil falta del abono echarle la caseta ahí, está detrás de esa pata. Pues, pues, por detrás. Eso es bueno. Tiene una oportunidad y se la digo. Es cosa del destino, si sale o no.